Que pasa chavales como visteis, aqui estamos de nuevo en City of Air Y nada vamos a seguir por donde lo dejemos Hay camaras pero no, 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 no Hay camaras, bueno nos metimos por el garaje o algo de eso Hay que reventar a los tíos estos Pero bien reventado Supongo que hay que pegarle si o si en otro camino A ver si podemos matarlo en plan así de primera eh Con los ataques normales Venga, atácale No ha durado ni un Ni un pepino ahora Ginger Ale Solo una bebida no supongo Solo una bebida Pregunta que tengo que ir por aqui o por donde Tiene pinta que es por arriba Ponernos los dos juntos Si es mejor Si tengo mas para repartir Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Típic Huan huevón Tiene una sombra esa cosa Tomaa La advertise Vamos a hacerle un abrazo Al otro, pero en verdad es para que le cura a ella Porque cuando lo hace, también se cura a ella La verdad es que se le sube un pelín la vida A ella Al pelo Me lo matamos muy rápido No te estamos subiendo ni veis Un regalito Os quiero Quiero ese regalito Me voy a partir la cabeza Ataques normales No me vale la pena tirarle uno fuerte Que me gasto energía Ok Toma, 500 pavos Que nunca me gasto dinero porque no me sirve para nada Solo para comida, no quiero Por aquí, ¿no? Un supertruck Vale, tenemos que traerle papeles ahora Venga tú Tú vas a morir rápido Adiós Adiós Con el pan Tenía pan en el bolsillo y se lo quitaba ¿Dónde tengo que ir ahora? Ok Tengo que dar la vuelta al tonto, ¿no? Perfecto Mira, ahí salgo yo en el cartel Que guay Si le pillo con la espalda, ¿qué pasa? ¡Utsia! Vale, lo que va a pasar es que me van a reventar a mí Bueno, con ataque normales yo creo que los mato A los dos Llamarme loco Pero Uno ha caído Y este no va a caer porque no Porque no quiero que se lo cargue él solo Pero Este sí que more Ya estoy, un abrazo Ya te curas tú un poco Es más que nada que te curas tú Todo Se va a curar todo A la venga Y la esquiva Menos más que ese Ese nunca lo esquiva Esquiva toda la peña que hay aquí, ¿no? Está todo petado A ver Le bajamos la defensa Y ahora a los otros Le hacen un montonazo de... A la venga Le esquiva Y aquí van los dos Esto es la hostia Le esquivan uno Los dos Joder Estoy flipando Estas le están reventando por tonta Vamos a ver ¡Ah! A la venga Venga, venga ¡Hombre! Me da un ataque de estos Super ataques de estos colectivos Venga A la porra A la porra Adiós Con el corazón Habéis pillado todo Bien Subvenido Subvenido Habilidad Pánico Másico Eso mola, ¿eh? ¡Joder! Es como te explico Esta siempre se lleva la hostia Mucho Hostia Está picado Era un ataque enorme ¿Qué me pasa por aquí? Ok Vamos a pegarnos con este ahora Esta es que es normal y rápido ¡Uh! Esto es el daño que le ha hecho a esta, ¿no? Un 3 más de vida Y lo mata Vení, vení, vení Mata a los dos juntas Si no me molestáis Toma, es crítico Hermano, sube el nivel Toma, me voy a apuntar hasta el momento ¡Qué cojones! ¿Y de qué importa a mí Ese ahí metido en la esquina? Es un pulpo lo que hay ahí El pájaro este Pi, 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 pi Hola, venga Un panquecillo de este asqueroso Venga, hombre Encima entonces los que atacan primero Y jodan Adiós Adiós Irón, ferirón, celebración Pertigarán, mata que también el águila El águila yo creo que era bueno o algo Un pepino va a ser bueno Por tonto va a pillar Águila con peluquín El águila de la patria Cien por cien Estados Unidos ¿Qué dices? Autorización especial ¿Dónde estoy? Eso es lo primero ¿Dónde estoy? Estoy muy perdido ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, estoy ahí Es decir, que tengo que dar toda la vuelta Tiene toda la pinta que tengo que dar toda la vuelta Porque aquí no se puede entrar por otro sitio Pues nada Para arriba Pi, 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 pi Pi, pi, pi Hola Un ataque normal Ya sé, este debe ya morir rápido Pi, 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 pi Pi, pi, pi Cerrado ¿Dónde crees que vaya, tío? No tengo ni idea ya Ni puta idea Voy a la planta de arriba, ¿no? Por ahí creo que podía subir Me pareció que sí Mira por aquí primero Adiós Me piro por aquí Un mensajito De vendedor de car Caminar es para los prengados, amigo Tú los... ¡Anda! Eso no sabía yo No sé cómo se hace Pero... Cuando me haga falta un viaje Lo miraré Venga, adiós ¡Pum! ¡Café! ¿Ah, esto no es una puerta? ¿Qué cojones es esto? Vale, he ido... ¿Dónde estoy ahora mismo? Eso es lo que me interesa a mí ¡Vaya mierda! ¿Dónde me he metido? ¡Oh! ¡Porque tanto tanque, tío! ¡Venga, hombre! Me lanzan 500 tanques aquí Más de ataques colectivos Así los matan Que no me lo van a reventar, por lo veo ¡Uy! A ver, el otro lo remata ¡Muy bien! ¡Adiós! Esto llama por una celebración ¿Dónde estoy? Ok Supuestamente por abajo podría ir ¡Venga, hombre! ¡Adiós! 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 El verde ha dicho, ¿no? Ok Vale, esto no es el primero Me cago en todo ¿Dónde ha salido ese? Venga, ahí salen tres en uno, ¿no? Muy bien Todo muy bonito El perro está durmiendo ahí en la cama Muy bien Venga, hombre Le queda una michinada ese de vida Muy bien Venga A tomar por Zaco Con bollo ¿Eso es donde tiene la rueda o qué? Tenemos que primero Antes que el verde Y el verde no es el primero Es decir, que el primero es el amarillo ¿Eh? Aquí es una liberación de la suerte Deberías hacer algo Después de hacer un número Otro de otras formas No, no, no Me da un formato ¿Cómo? El verde antes que el amarillo, ok. Busca al jefe otra vez que lo busque. Ah, ya está esto. Ahora el amarillo. Ahora este. No sé lo que estoy haciendo, pero bueno. Antes que el verde, ok. Ok, el lila, verde, amarillo y rojo. Vale, vale. Tengo que ya hablar con el tío este ya, ¿no? Tengo que ya hablar con el tonto este. Con el tanque. Está en el quinto pino, tío. Me da hasta pereza ahí. Por aquí, ¿verdad? Por aquí. ¿Por qué? ¡Por acá, leito! Que pelea. Me he encerrado. No sé por dónde era. Sube de nivel. Bien. Hojas. A ver. Susi. Eso no se puede fijar. Sí, 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 sí. Me piro. Me revienta. Vale, ataque colectivo. Venga. A ver si funciona así con esto. A ver, se lo ha esquivado el cabrón. ¡Musicote! ¡Musicote! ¡Aploma! ¡Aploma! ¿Dónde es, tío? A ver. Ahora mismo no me veo. No sé dónde estoy. Vale, estoy ahí. Pero es de aquí. Pues te metes por aquí, ¿no? Ah, amigo. Que antes pasa mal. ¡Qué tonto! ¡A ver! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh! Vaya, vaya el seguimiento, ¿no? Venga, un besito. Bye, bye. Correr. Hostia, eso suena imposible de esquivar. Venga, hombre, la esquiva. Menos más que ese lo deja medio tonto, ¿no? Y sube otra vez. ¡Oh! Esta vez, colectivo. ¡Joder! I've got your back, bro. Bien. Me queda el tonto este, pero bueno, no hemos cargado los tres. I knew I could do it. Pip, 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 pip. Adiós. Me piro. ¡Mierda! Yo. Me he aguantado el asortado, ¿no? Le he dicho cuatro cosas. Ven aquí, ven aquí. Te voy a hacer lío. ¡Uee! ¡Olé! Pip, 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 pip. Tú ven aquí. El morado. El verde. El amarillo. El rojo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? El morado. El verde. El rojo y el amarillo. ¿Pero qué cojones? Vamos, loco. ¿Qué pasa aquí? No, tío. Amarillo. Morado. Verde y rojo. Vaya tela. Yo creí, yo creí que he estado bien. Verde. Rojo y amarillo. ¿Y si va primero el rojo? Rojo. Morado. Verde. Amarillo. Yo creo que es el amarillo el que falla. Me da a mí que... Vale, el amarillo decía que primero iba un impar antes que a él. Así que podría ir, por ejemplo, morado, amarillo, verde y rojo. Vale, pues vamos a probar ahora. Mierda. Me equivocaba. Este es el normal. Vale. Rojo, amarillo, morado, verde. Vale, lo vamos a probar diferente. Rojo, morado, amarillo. Verde. Morado. Amarillo, rojo. Rojo, amarillo, morado, verde. Morado, amarillo, verde y rojo. Morado, rojo, amarillo, verde. Esto es la hostia. No tengo ganas de volver. No tengo ganas de volver. Antes del amarillo me acuerdo que había dicho un impar. Antes del morado decía... No haga el verde antes que éste. No. Y si es... El amarillo decía que un impar iba antes. Vale. Antes del morado iba el verde. No será... Pero si éste ya lo he hecho, tío. No, 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 no. Espérate, creo que ya... Verde, rojo... Amarillo, morado. Joder. Estoy pensando en lo que me han dicho. El amarillo no es seguro. Primero que me decía. Al... Al otro primero. Y gracias a la pista de amarillo sé que... Tienes entre... Rojo, amarillo, morado. Me han probado con verde primero. Verde. Morado. Rojo, amarillo. Espérate, y soy topto. Sería verde. Rojo, morado, amarillo. Vale, verde. Morado. Imposible esto, tío. Esto es imposible. El morado había dicho no sé qué del verde. Es decir, que iba antes el verde. Rojo, verde, morado... ¡Ucha! ¿Qué más tienes que subir? Bueno, máquinas. Después de estarlo 20 veces, ¿sabes? Ala, venga. Ala, hostias, ¿no? Tengo energía de sobra para inflarte al palo. Ven, ven, ven. Déjame dar el pulpo. Zurrar. Tú bajar la defensa todo lo que puedas. Y tú... ¿Agua le afectará a este? Ah, lo probaremos. Y le esquivas, ¿eh? Desgraciado. Seguro también. El agua no efectiva, ok. Mirámos que ha me dado ataque. Voy a bajarle la defensa a tope. Una sombra. Hostia. Ha creado un... Tonto de esto. Me hace que la otra... Que nos cargamos primero el misil, porque si no... Adiós. Perfecto. El zurro. Otro sermón. Y una sombra, por si acaso. Ha muerto, ¿no? Hostia, cabrón. Vale, ha muerto, ha muerto. Tanker Stank. Uh-huh. You're right. I don't think I've been called. I hope you have a point in all this. No way. Believe me, I may not be the smartest tool in the shed, but I... Yeah. Great. Vale, por fin. Hay que dar toda la vuelta del tonto otra vez. Muy bien. Pero bueno, chavos, vamos a dejarlo justamente aquí. Parecido al sitio de la otra vez. Muchas gracias por ver el episodio de hoy y nada. Hasta la próxima. A ver si ya encontramos un presidente y dejamos todos los rollos estos. Chao.